Bueno, pues un día en familia acá con mis hijos, Steven y Encinas, Katherine Encinas, que nos vamos a dar un paseo ahorita, a ver dónde nos lleva la ciudad de Nueva York, a divertirnos un poco en familia juntos acá con mis dos amores. Hola. Hola. Muy agresivo. Muy agresivo. Muy agresivo. Tú también. Muy agresiva. ¿La van a hacer de jamón? Los chamacos. ¿Dónde los llevo ahorita? Chucky. Ahí llega el tren. Vamos a ver dónde viene el tren. Ahí viene el tren. El tren 7. Vamos allá, Frank. ¿A dónde? Ahí, al frente. Vamos, adelante. Sigue estas manos. Con cuidado. Vamos a ver. Oh, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias.